Vamos a iniciar explicando cuáles son las comisiones que se van a fusionar y cuáles van a ser los temas que van a verse dentro de cada una de estas nuevas comisiones. Por ejemplo, en la comisión que se propone ahora en la pieza que estamos estudiando, que se llame Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, se integrarían tres comisiones. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, la de Reformas Electorales y Constitucionales y la de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior. Solamente del nombre, estimado pueblo salvadoreño, pueden darse cuenta que son temas que tienen todos que ver, que están completamente integrados, pero esta comisión va a ver temas de legislación y puntos constitucionales, reformas electorales, va a ver también temas relacionados a la integración centroamericana, relaciones exteriores y, por supuesto, temas relacionados a la comunidad de salvadoreños en el exterior. La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, como se propone que se llame, la nueva comisión integrada, tres comisiones que existían, bueno, existen todavía en la Asamblea, que sería Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad, la Comisión de Defensa y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Solo del nombre también pueden darse cuenta que los temas tienen relación. En ellas se verán todos los temas relacionados a esas tres comisiones que se integran. Dentro de la comisión nueva, quizá una de las más grandes, Comisión de Niñez e Integración Social, en ellas se fusionarán las comisiones, la propuesta es que se fusionen, las comisiones de Cultura y Educación, la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, la Mujer e Igualdad de Género, Juventud y Deporte. Por tanto, todos los temas relacionados en estas comisiones que ahora existen se concretarán en una sola comisión. Por tanto, tampoco estamos dejando por fuera ningún tema. En la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial, se integrarán las comisiones de Obras Públicas, Transporte y Vivienda y también la Comisión de Asuntos Municipales. Estamos hablando de una comisión que va a ver la infraestructura nacional, la infraestructura de vivienda y, por supuesto, todos los temas relacionados a los municipios. En la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, se fusionarán tres comisiones que existen actualmente, que se llaman la Comisión de Economía, la Comisión Financiera y la Comisión de Trabajo y Previsión Social. También temas completamente relacionados. En la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente, se van a fusionar las tres comisiones, la de Salud, la de Medio Ambiente y Cambio Climático y la Comisión Agropecuaria. En la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto, quiero decirles que es una de las comisiones que más trabajo tuvo y que más dictámenes sacó para estudio y que ha sido, además, ahí se estudia el Presupuesto General de la Nación y, por tanto, esa comisión sigue quedando solamente en esos dos temas porque son bastante intensos. Y luego la Comisión Política, en donde también se estudian las elecciones de segundo grado que constitucionalmente tiene como competencia esta Asamblea Legislativa. ¿Qué queremos? Queremos concretar el trabajo. Somos ahora 24 diputadas y diputados electos menos y también es parte de nuestra responsabilidad como diputados y de la oferta que nosotros hicimos en campaña y nuestro compromiso con los salvadoreños el respaldar la gobernabilidad y respaldar la reestructuración del Estado salvadoreño y nos vamos a poner en concordancia con la agenda que tiene el órgano ejecutivo liderado por una decisión soberana y legítima democrática del pueblo salvadoreño por el presidente Nayib Bukele. Pero más allá de todo eso, yo también quiero comentarles que en el día a día de la Asamblea Legislativa con estas 20 comisiones que habían, no solamente habían algunas que no podían reunirse cada semana como era lo dictado porque no habían dictámenes, no habían propuestas de ley para poder estudiar, no era simplemente porque no queríamos y también tengo que decirle al pueblo salvadoreño que a pesar de que había 20 comisiones, cuando se convocaban estas comisiones, no todos los diputados asistían. Entonces, no quiere decir que porque hayan 60 comisiones o porque hayan 80 comisiones o porque el número de comisiones no tiene nada que ver con el trabajo que en esta Asamblea se ha hecho. Este es el día uno de la nueva Asamblea que marca 2024-2027, pero en la Asamblea en la que estuvimos 2021-2024, nosotros aprobamos más de mil decretos legislativos. No es posible que se diga que no trabajamos. Claro que sí y la idea es concretar este trabajo, no tener agendas dispersas y por supuesto seguir apoyando la reestructuración del Estado brindando la gobernabilidad que así requiere el presidente Nayib Bukele. Muchísimas gracias, señor presidente. Señor presidente y colegas diputados y diputadas, se ha sometido a discusión por dispensa de trámite una reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa. Y una de las partes medulares quizás es la conformación de las comisiones para la discusión de las diferentes propuestas de ley que ingresarán a esta Asamblea Legislativa, ya sea por iniciativa de los diputados, ya sea por iniciativa del órgano ejecutivo, del órgano judicial o de los consejos municipales. Sin duda, la nueva conformación que se ha propuesto por parte de la bancada mayoritaria habla de cuál es el proyecto de país que quieren desarrollar y para el cual se quiere legislar a través de esta Asamblea Legislativa. En ese sentido, el partido Vamos también tiene muy claro cuál es el país que desea construir. y cuáles son las áreas importantes para la ciudadanía y cuáles no pueden dejar de tener un espacio importante para la discusión y profundización a través de la legislación. Quiero dar algunas propuestas, señor presidente, diputado presidente, de la conformación nueva de las comisiones. Primero, quiero mencionar que me parece adecuado reducir el número de comisiones pero sobre todo que las comisiones realmente trabajen si se convoquen una comisión que realmente sesione esa comisión y que además si existe una comisión y existen propuestas de ley que han sido sometidas a la junta directiva de esta asamblea legislativa no solamente queden engavetadas propuestas si son incluso de un partido que no es el oficial si son propuestas que vienen de la ciudadanía si son propuestas que responden a las necesidades urgentes y sentidas del pueblo salvadoreño creo que bajo esas condiciones realmente una nueva conformación de las comisiones sería para bien del pueblo salvadoreño si no vamos a seguir en una misma dinámica de dejar de escuchar y dejar de legislar en favor de la mayoría de la gente en ese sentido señor presidente yo quisiera proponer que algunas comisiones que ya no aparecen en la propuesta se mantengan y también comisiones con un nuevo enfoque en primer lugar quiero proponer y someter al pleno legislativo que se mantenga o que se 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 cree una comisión llamada derechos humanos justicia y memoria histórica en las pasadas asambleas legislativas el tema de una ley de justicia transicional fue una deuda y la asamblea legislativa que acaba de finalizar su periodo no fue la excepción se le prometió a las víctimas que iban a encontrar justicia verdad reparación y garantía de no repetición se les prometió a las víctimas que se les iba a resolver los casos que han quedado en la impunidad durante algunos más de 40 años y esta asamblea legislativa tiene el mandato por parte de una sentencia constitucional de emitir una ley de justicia transicional que dé salida a través de la justicia la reparación y la verdad a todas las atrocidades que ocurrieron durante el conflicto armado la asamblea legislativa del 2021 le falló a las víctimas hoy empieza una nueva oportunidad para atender eso por lo tanto quiero someter también al pleno legislativo que se cree una comisión que atienda esa demanda importante y profundice en todo lo que tiene que ver con el trabajo de las víctimas hacia las víctimas y la protección de las mismas y que también aborde la gran labor de protección a cualquier víctima de derechos humanos por parte del Estado una comisión de derechos humanos justicia y memoria histórica por otra parte me sorprende que de las comisiones que están ausentes de la propuesta de la bancada mayoritaria no vemos una comisión dedicada a la educación por lo tanto quisiera proponer y creo que es atendible mi solicitud que exista una comisión de educación cultura tecnología juventud y deporte que atienda realmente el gran reto que tenemos a nivel educativo y que sea una comisión que no solo se dedique a declarar días festivos o conmemorar algún tipo de fiesta o que se dedique a dar con decoraciones meramente simbólico de alguna manera importante pero que no va a la raíz del problema que tenemos desde hace décadas en nuestro país que es atender la educación y dar una educación de calidad y legislar para que también nuestro sistema educativo pueda responder a los retos de los tiempos que corren por lo tanto quiero proponer que se agregue una comisión de educación cultura tecnología juventud y deporte por otra parte quisiera proponer un enfoque diferente o ausente me parece a mí y hay un tema que es fundamental para los salvadoreños y que tal vez aquellos que desde sus privilegios no pueden apreciar esa gran necesidad de la gente no empatizan con ella y es el tema de la vivienda el tema de la vivienda en nuestro país tiene raíces profundas y alarmantes es un tema de magnitudes inmensas porque la mayor cantidad de salvadoreños y salvadoreñas no pueden contar con una vivienda con las condiciones para una vida digna y por lo tanto esta asamblea legislativa tiene grandes retos por delante para atender esa necesidad por lo tanto quiero proponer que exista una comisión de vivienda y también transporte público de manera que se pueda profundizar en esa dos necesidades importantes que atienden el día a día de las familias salvadoreñas en tercer lugar quisiera proponer una comisión que atienda los problemas relacionados con la economía de las familias hemos visto que la bancada de nuevas ideas ha propuesto una comisión sobre tecnología turismo e inversión y otra sobre infraestructura y desarrollo territorial pero que pasa con los temas de la economía de las familias que pasa con aquellos temas de la macroeconomía de nuestro país que afectan directamente los medios de vida de la gente el acceso a los alimentos el empleo la comisión que también haga la contraloría a la gestión del ministerio de economía en nuestro país ustedes se ufanan de decir que atienden a lo que la gente quiere lo que la gente dice en la mayoría de encuestas de opinión es que el problema más importante de nuestro país es el alto costo de la vida y el alto costo de los alimentos y le piden a esta asamblea legislativa que atienda a ese problema pero el enfoque que ustedes han planteado es un enfoque meramente de inversión un enfoque enfocado en un enfoque más neoliberal por lo tanto quisiera proponer que existe una comisión de economía y medios de vida para poder atender esas necesidades y las propuestas que la ciudadanía ha presentado y seguirá presentando en ese sentido también quiero proponer que exista una comisión de seguridad combate a la narcoactividad y a la corrupción porque es uno de los problemas más importantes y profundos que tenemos y en sí hay grandes vínculos entre las relaciones del crimen organizado y también la corrupción dentro del Estado y si logramos trabajar para vencer la impunidad en esos términos estaríamos dándole un gran aporte a nuestro país finalmente quisiera proponer una comisión de salud medio ambiente cambio climático y asuntos agropecuarios porque también la alimentación y la soberanía alimentaria y el cuidado del medio ambiente y de los medios de vida de la gente están íntimamente relacionados con la salud y el medio ambiente y la gran crisis a nivel de cambio climático que tenemos y en última instancia no podemos dejar a un lado los grandes retos que como población femenina tenemos por lo tanto me parece una señal alarmante que se haya retirado de las comisiones propuestas por la bancada de nuevas ideas la comisión de la mujer por lo tanto quisiera proponer que se mantenga la comisión de la mujer y la igualdad de género en esta asamblea legislativa porque de no tenerla habría muy poco asidero para discutir y para profundizar en todas las obligaciones que tiene el estado salvadoreño en materia de derechos humanos de las mujeres tanto en la protección de las mujeres hacia la violencia la autonomía económica de las mujeres y también su participación política quitar la comisión de la mujer en esta asamblea legislativa sería un gran retroceso en materia de protección a los derechos de las mujeres y las niñas esas serían mis propuestas señor diputado presidente gracias por el uso de la palabra y solicito que sea sometida esta propuesta al pleno legislativo muchas gracias en nuestro primer día de esta nueva legislatura esperando que Dios nos acompañe en el camino presidente nosotros como grupo parlamentario si vemos a bien que exista una reducción de las comisiones en el periodo pasado pudimos observar que muchas comisiones fueron prácticamente inoperantes porque o se convocaba o se cancelaban entonces creo yo que si es para hacer el trabajo más efectivo dentro de la asamblea legislativa lo vemos de forma positiva sin embargo hay comisiones que me preocupa que ya no continúen como por ejemplo el caso de la comisión de economía y el caso de la comisión de trabajo creo yo que podría agregarse el tema de trabajo en alguna de las comisiones podría ser salud agricultura medio ambiente o una nueva que fuera economía y trabajo porque si hemos visto que es una situación complicada para la mayoría de los salvadoreños solamente es una sugerencia pero también presidente y queridos colegas diputados y los salvadoreños que nos están viendo en sus hogares y quienes nos escuchan a través de la radio legislativa hay algo que es bien importante y es que en esta asamblea se ha hecho mucho abuso de las dispensas de trámite eso fue algo que se dio bastante en la legislatura pasada y espero que esperamos nosotros como grupo parlamentario que dentro de esta asamblea legislativa si se discutan dentro de las comisiones todas aquellas propuestas que se presenten otra situación que nosotros queremos recalcar como grupo parlamentario es las propuestas que se presenten por los diferentes partidos políticos creo que es el momento que de ahora en adelante cuando los diputados que no pertenecemos a la bancada mayoritaria y que presentemos propuestas estas sean tomadas en cuenta y que se distribuyan dentro de las respectivas comisiones una de las excusas que se había estado dando la legislatura anterior era el tema de que porque teníamos diputados por residuos y diputados que no lo eran había una diferencia de diputados y esto ya es algo que no puede ser excusa en esta legislatura por lo tanto es un llamado para que a la junta directiva nos permita a nosotros los diputados de los diferentes partidos políticos no solo presentar las iniciativas sino que estas propuestas vayan a las respectivas comisiones como está establecido dentro de la constitución ya que es un derecho de todos nosotros los diputados así es que en eso son las sugerencias diputado presidente y colegas diputados muchas gracias gracias por ver este video no olvides suscribirte y darle like no olvides libre 에 rator